¡Hola amigos! ¿Cómo están el día de hoy? Hoy tengo un libro fantástico, pero antes quiero que leas conmigo. Entonces activa los subtítulos y lee conmigo. El libro se llama... Guji, Guji. El autor es Chi Yuan Chen. Un huevo rodaba por el suelo. Rodó entre los árboles, rodando cruzó el prado. Rodó y rodó, monte abajo. Al final, rodando, cayó en un nido de patos. Mamá pata no se dio cuenta. Estaba leyendo. Pronto los huevos empezaron a abrirse. El primer patito que salió tenía unos lunares azules. Mamá pata los llamó lápiz de color. El segundo patito tenía rayes marrones. Cebra decidió llamarlo mamá pata. El tercer patito era amarillo y mamá pata lo llamó luz de luna. Un patito bastante extraño salió del cuarto huevo. Guji, Guji. Dijo, y desde entonces ese fue su nombre. Mamá pata enseñó a sus cuatro patitos a nadar, a bucear y a andar bamboleándose como los patos. Guji, Guji siempre aprendía antes que los demás. También era el más grande y el más fuerte. Pero fueran los rápidos que fueran o tuvieran el aspecto que tuvieran, mamá pata los caería a todos por igual. Entonces, un día terrible, tres cocodrilos salieron del lago. Se parecían muchísimo a Guji, Guji. Los cocodrilos se sonreían y cuando reían a carcajás, abriendo de par en par sus fauces. Todos podían ver sus enormes y puntiagudos dientes. Los tres cocodrilos vieron a Guji, Guji. Sonrieron todavía más. Mira qué cocodrilo tan ridículo. Anda igual que un pato. Guji, Guji lo soy yo. No ando como un pato, soy un pato. Él les explicó. Los cocodrilos se rieron. Mírate si no tienes plumas ni pico ni patas palmeadas. Lo que tienes es una piel gris azulada, garras afiladas, dientes puntiagudos, el olor de un cocodrilo malo. Eres igual que nosotros. El primer cocodrilo, hijo. Con tu cuerpo gris azulado. Puedes esconderte bajo el agua sin que te vean. Sí puedes acercarte a los rollizos patos tan deliciosos. Segundo cocodrilo, hijo. Las grandes y afiladas garras te ayudan a sujetar con fuerza a los patos rollizos y deliciosos para que no puedan escapar. El tercer cocodrilo, hijo. Los dientes puntiagudos los necesitas para masticar. Los patos rollizos. Deliciosos. Mmm, ñam, ñam. Los tres cocodrilos sonrieron enseñando sus dientes. Sabemos que vives con los patos. Haz que mañana vayan al puente y se lancen al agua. Les esperamos con las bocas abiertas. ¿Por qué iba a hacerlo? Preguntó Cuchicuchi. ¿Por qué tendría que obedecer? Porque todos somos cocodrilos. Y los cocodrilos nos ayudamos. Los cocodrilos malos volvieron a sonreír enseñando los dientes. Y desaparecieron entre la maleza. Cuchicuchi se sentía fatal. Se sentó junto al lago para pensar. ¿Será verdad? ¿Yo también soy un cocodrilo malo? Se miró en el lago y puso una cara feroz. Y a Bully Bully le entró la risa. Se veía ridículo. No soy un cocodrilo malo. Desde luego tampoco soy exactamente un pato. Pero los tres cocodrilos son unos asquerosos. Quieren conversar en mi familia. Tengo que pensar en cómo tenerlos. Cuchicuchi pensó y pensó y pensó hasta que al final se le ocurrió una buena idea. Se fue a casa feliz y contento. Aquella noche los tres cocodrilos malos afilaron sus puntiagudos dientes mientras pensaban todo el rato en rollizos y deliciosos patos. Estaban preparados para el banquete. Al día siguiente, Bully Bully hizo lo que habían dicho. Luego la banda de patos hacia el puente para bucear. Los tres cocodrilos malos esperaban a los patos bajo el puente. Pero no fueron rollizos y deliciosos patos. Lo que cayó es del puente sino tres enormes y duras piedras. Los cocodrilos mordieron crack, crack. Hicieron sus afilados dientes. Los tres cocodrilos malos salieron corriendo y desaparecieron en menos de un minuto. Gully Bully había salvado a los patos. Gully Bully era la héroe del día. Por la noche todos los patos lo festejaron bailando. Gully Bully siguió viviendo con mamá pata. Lápiz de color cebra y luz de luna. Y fue convirtiéndose en un cocopato. Cada día más fuerte y más feliz. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Chao amigos, espero que les haya gustado este libro. Suscríbanse, denle like. Si tienen una pregunta escríbanme. Si quieren que haga otras actividades, escríbanme. Lean libros, hagan viajes. Y lo más importante, que sean muy felices. Chao. Chao.